Hola, me da mucho gusto saludarte. Hoy vamos a aprender una puntada para diseños así de larguitos. Está súper fácil. Vamos a empezar haciendo un pellizquito con nuestra aguja enhebrada en una sola hebra. Vamos a recorrer el hilo y vamos a buscar el otro extremo para que lo enhebremos también en nuestra aguja. Recuerda que de esta forma no hacemos nudo y queda un bordado muy limpio por el reverso. Ya que están enhebradas las dos puntas de hilo, los recorremos para que empecemos a trabajar. Que vayan parejas y vamos a hacer lo siguiente. De la punta de la hoja hacia uno de los lados como a un centímetro, metemos nuestra aguja haciendo un puntito hacia atrás. De esta manera. Vamos a ir al lado opuesto como a un centímetro y hacemos un punto atrás. Vamos al lado opuesto. Hacemos nuestro piquete a un centímetro haciendo un punto atrás y checa que vamos a ir saliendo donde va nuestro hilo fijo en la tela. O un poquito quizás adelante o atrás, pero lo más junto posible. A un centímetro hacemos punto atrás y vamos cruzando nuestra puntada de un lado a otro. Vamos a un centímetro adelante y hacemos el punto atrás hacia donde va nuestro hilo y así avanzamos. Ya que vamos avanzando así, aquí yo tengo un tramo curvo. ¿Cómo lo trabajamos? Del lado ancho sigo dejando un centímetro, pero aquí en el tramo más angostito, como a medio centímetro, es donde pongo mi hilo y hago el punto atrás. Esto va a ser para que quede pareja a la hora de terminar nuestra puntada. Aquí seguimos con el centímetro en la parte amplia. Aquí en la parte angosta le reducimos, ya sea medio centímetro, unos 7 milímetros. Eso ya queda a criterio, pero sí hay que reducirle por la inclinación que lleva nuestra hoja. Y pues es lo que haremos hasta que terminemos. Ahora enhebramos nuestra aguja con otro hilo. Hemos fijado y trabajaremos aquí estas taches que se van formando en nuestro bordado. Paso por abajo de la primer tache. Y desde abajo voy, en vez de salir adelante, salgo hacia el lado, en este caso de afuera del atache. Y así, hasta ahí al lado de afuera, en ese huequito que se forma. Jalamos nuestro hilo y ahora de aquí, de adentro del atache, pasamos, en vez de ir hacia un lado, hacia la siguiente tache por abajo. Así. Ya tomamos por abajo la siguiente tache. Ahora desde aquí abajo, salimos, en vez de enfrente, hacia el lado de afuera de nuestra hoja. Jalamos y desde el lado opuesto del atache, en vez de salir hacia enfrente, pasamos por abajo de la siguiente tachecita. Jalamos. Desde abajo, en vez de salir hacia enfrente, salimos hacia el lado de afuera y jalamos. De adentro, vamos hacia abajo de la siguiente tache. La tomamos de abajo hacia un lado, al lado de afuera, jalamos, metemos del lado opuesto y salimos bajo la siguiente tache. La tomamos de abajo hacia afuera, apretamos nuestro hilo, ahora de adentro y pasamos por abajo de la siguiente tachecita. Y pues así vamos a seguir nuestro bordado hasta llegar arriba. Es el mismo paso, el que iremos repitiendo. Pasamos por abajo de la siguiente tache. De abajo del atache, tomamos hacia un lado, en ese huequito, jalamos, desde adentro y pasamos por abajo de la siguiente tachecita. Y así vamos a ir avanzando, siguiendo el patrón de todas las taches que hay en nuestro bordado. Del lado opuesto, vamos haciendo el mismo paso. Vamos para abajo. También se forma, checa otra línea de taches. ¿Cómo vamos a bordar esta? Pues de igual forma, vamos a ir tomando, checa, por abajo del atache pasado. Ahora aquí es de arriba y salgo hacia en medio. Ahora de afuera y pasamos por abajo de la siguiente tache. Del centro salimos hacia adentro. Recuerda que cuando íbamos hacia arriba salíamos hacia afuera. Aquí lo hacemos en sentido contrario porque queremos que las líneas queden como en V. Las que van quedando aquí, checa, se van encontrando en V. Por eso lo vamos haciendo así. Y pues ya que tenemos nuestra hoja así, ahora yo voy a usar otro color de hilo. Y chequen lo que voy a hacer aquí en las uniones que quedan en piquito. Vamos a pasar por abajo de esas dos líneas que se encuentran. Así, meto mi aguja por abajo del hilo que quedó en este hueco. Así vamos a meter por abajo de ese hilo. Jalamos que quede bien justo y va a quedar así. Ahora nuevamente desde adentro hacia afuera meto mi aguja, pero en este caso hacia el frente. Así, paso por abajo de la unión de las dos líneas. Metemos nuestra aguja por abajo de ese hilo que acabamos de atravesar. Jalamos que quede bien justo y de adelante, perdón, de abajo hacia enfrente o de aquí, de adentro hacia el frente. Hacemos la puntada. ¿Cómo te acomodes más? Ya si solo agarras la línea de adelante o agarras las dos. Pasamos por abajo de las líneas que se unieron. Y ahora por abajo del hilo que estamos poniendo. Jalamos y decimos, podemos tomar una sola línea o podemos tomar las dos. Y salimos hacia adelante. Estamos haciendo puntada palestrina, pero no en la tela, solo en el hilo que pusimos. Paso por abajo del hilo que acabamos de poner. Vamos a jalar. Y bien, ya sé que pases bien por abajo de las dos líneas o de una y jalamos. Y así iremos repitiendo nuestra puntada hasta que demos toda la vuelta en la orilla. Ya si tú gustas le puedes hacer un contorno o bien lo dejas así. Recuerda, por abajo de las dos líneas y continuamos. Así nos quedó.